Llega ayuda a zona montañosa de Nepal. La ayuda llegó a una zona montañosa próxima al epicentro del terremoto en Nepal, cuatro días después del sismo de magnitud de 7.8, mientras la cifra de fallecidos superaba las 5.000 personas. Pero tomará tiempo que la comida y otros artículos de primera necesidad lleguen a los sobrevivientes en comunidades remotas que están aisladas por deslaves. Geoff Pinock, responsable de emergencias del Programa Mundial de Alimentos, fueron cinco camiones cargados con arroz, aceite de cocina y azúcar, los que esperaron a helicópteros para llevar las mercancías a los puntos más remotos sacudidos por el temblor. La Agencia de Alimentos de las Naciones Unidas espera poder entregar pronto cargamentos de galletas energéticas en zonas sin suficiente agua para cocinar. Los primeros envíos con ayuda llegaron al distrito de Dading, junto al este de Gorka. La policía nepalí señaló este miércoles que el número de muertos por el terremoto alcanzó las 4.989 personas, mientras que otras 18 fallecieron a los pies del monte Everest, 61 más en India y 25 decesos reportados en Tíbet. Más de 10.000 personas resultaron heridas en la tragedia, apuntó la policía y varios miles perdieron sus hogares. La ONU refirió que el desastre afectó a 8.1 millones de personas, más de un cuarto de la población del país. Los aviones cargados de alimento y otros materiales llegaron de forma constante al pequeño aeropuerto de Katmandú, pero el proceso de distribución de ayudas sigue siendo bastante caótico y las autoridades nepalíes tenían problemas para dirigir el flujo del material. La ONU refirió que el desastre afectó a 8.1 millones de personas, más de un cuarto de la población.